Bueno y estamos con la profesora Mónica Lorenzo. Hola. Hola Mónica, ¿cómo estás? Todo bien Norma, contenta de estar acá en el programa. Sí, eso no está bien. Es un programa muy lindo y uno se siente muy cómodo acá. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, hermoso tu cuadro de calas, muy lindo. Son calas con espátula, vamos a, les voy a contar primero. A la gente le gusta trabajar con espátula. Es muy divertido y además es muy descontracturante, ¿viste? Es expresivo, trabajar con la expresión y saca, saca, es muy lindo. Y bueno, y este es fácil, así es que no va a haber problema. Bárbaro, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo están? Vamos a trabajar este cuadro de calas. Les cuento que bueno, yo armé una composición y lo que hice fue primero, sobre esto es un fibro fácil de ensayo, hice un fondo en verde talo con un poco de verde cromo mezclado y la cala en blanco para ya tener una aproximación de la obra. Lo que tienen que hacer, una vez que ya tienen aproximado la obra con 5 calas, 6 como les guste o 3, hagan grandes para que se puedan ustedes trabajar libremente con la espátula. Van a marcar muy rápido con sombra natural, el área de sombra. Esto es poner pintura y empezar a frotar color, ¿sí? Un poco por acá también, para ya ir marcando la oscuridad. Les cuento que estamos trabajando hoy con los acrílicos Gold de Artística Divo, unos acrílicos profesionales de alta viscosidad que son muy lindos para trabajar en espátula. Yo usé una paleta acotada, blancos, verdes, sombra natural, ocre, naranja y vamos ya a manchar con el pincel rápidamente donde quiero que haya algunas hojas. Es decir, me voy a hacer un planteo del trabajo y lo voy a dejar. Acá tengo verde cromo, viene la viscosidad que tiene este acrílico, puro pigmento, casi nada de emulsión, es muy lindo trabajar con esto. Y además para la espátula se presta muy bien. Una vez que hacemos esto, yo por supuesto me lo traje adelantado con la espátula y mostrarles las espátulas. Son espátulas cucharita, ¿ven? La forma que tiene, estas espátulas también son de Artística Divo, hay de diferentes formas y con esta espátula ustedes van a poder trabajar muy cómoda. Yo elegí para hoy esta espátula más larga porque va a acomodarse mejor al trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comenzar con el fondo. Pueden agarrar la espátula así y presionar sobre la base de manera de descargar todo lo que va a aparecer de material y van jugando. Van haciendo hojas. Tiene que ser, trabajen con la expresión, déjense llevar también un poco con el tema de la pintura. Es muy descontracturado trabajar con esto. Ahí se mezcla un poco de gris de paint y también queda bien. Y vamos a poner acá el verde, ¿sí? Un poco de este color, este naranja, le va a dar muchísima fuerza. Y también amarillo, ¿por qué no? Amarillo va a quedar muy bien. Una vez que hacemos esto, para separar las hojas, vamos a dar una oscuridad. Ahora, seguimos con el gris de paint, formamos acá hojas más oscuras, agregamos verdes y así van formando hojas. Van manchando, pueden usar también sombra natural y van armando planos de diferentes hojas para ir logrando el trabajo. Una vez que tenemos entonces ya la cala aproximada, vamos a hacer una importante sombra, que ya habíamos marcado con sombra natural, acá, a la que le voy a agregar blanco para que no me quede tan, tan oscura, ¿sí? Entonces vamos haciendo esto, acuérdense de poder agarrar la espátula y estirar el color. Y fíjense cómo esto se va armando y hacen la parte del hoyo, de la cala, donde van a hacer el pistilo. Hacemos esto y lo vamos llevando. Si veo que me queda oscura, voy a buscar color blanco, acá, y volvemos. Ahora, cuando quiero hacer el pétalo, como la cala es una flor de un solo pétalo, yo voy a venir formando y buscando siempre el centro. Vamos con blanco y estiramos hacia adentro. Se arma muy rápido, es un trabajo muy lindo y dejen siempre llevar la expresión de lo que ustedes tienen ganas de hacer. Con este pincel de cerdas duras, cerdas chinas, estos son pinceles que se adaptan muy bien para estos trabajos, vamos a marcar el pistilo. Ahí. Hacemos esto, ponceamos, limpiamos y vamos a buscar nuevamente amarillo. Ahí. Y vamos a hacer entonces con el naranja, este un poquito más subido, unos tonos de color siempre ponceando hasta lograr este pistilo. Lavamos el pincel y vamos a hacer entonces la sombra del pistilo sobre esta enorme cala. Podemos usar sombra natural, este color es muy lindo. Y hacemos la sombra acá. Ahí ya se produce la sombra, la dejamos. Y después ya vamos a recorrer todo el trabajo, si queremos, con pincel, como para darle algunos retoques. Entonces, contarles que usé también verde talo, vamos a ir con esta espátula. El verde talo, miren que es un color hermoso y les da como muchísima fuerza al trabajo. Es un verde azulado, muy lindo. Es transparente. Entonces ustedes cuando usan el verde talo, cuando van con otro color, simplemente como que van a pigmentar la base acá. Volvemos con el ocre y vamos a hacer entonces la nervadura. Para lo cual, traes un pincel ya más tradicional, usamos el gris de paint. Fíjense que casi no usé agua y estiramos la nervadura ahí. El gris de paint. El gris de paint es un color tan lindo y en pintura lo usamos mucho porque es como que aglutina los colores. Es sencillo, hay que dejarse llevar e imaginarse como es. Es fácil. Es un cuadro de espátula como para mirarlo de lejos. No hay que acercarse. No, no, los trabajos de espátula siempre por lo menos un metro porque cuando te acercás tiene como mucha materia. Claro, claro. Entonces es como que se pierde un poco la realidad de lo que nos queda. Sí, sí, la realidad del cuadro. Es muy figurativo y es muy espontáneo. Hermosísimo. Hermoso, gracias. ¿Te gustó? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. La próxima nos vemos con más pintura. Ahora seguimos con Martín Muñoz que nos va a hacer un fanal rústico con ramas y hot melt. Ay, qué lindo que es ese fanal.